A falta de un poco más de tres semanas para que los conductores deban portar el adhesivo del Marchamo 2022 en sus parabrisas, el Ministerio de Horas Públicas y Transportes reitera que quienes ya lo pagaron y deseen colocarlo pueden hacerlo, sea que mantienen el del 2021 hasta el 31 de diciembre o lo retiran de una vez. A partir del 1 de enero todos los vehículos deben portar su adhesivo 2022. El recordatorio surge a propósito de la persistencia de dudas en ese sentido y para evitar que las personas pierdan ese sticker y deban hacer filas de nuevo para obtener un reemplazo. Según confirmaron en el MOB, el poseer el adhesivo del 2022 y el documento que viene acompañado de él infiere que se tenía y se tiene al día el del 2021, por lo que no hay razón de esperar al 1 de enero de 2022 para hacer el retiro del viejo y la colocación del nuevo. Eso sí, se debe portar siempre el derecho de circulación que viene con el adhesivo. El plástico adhesivo junto con el trozo de papel que se desprende el documento deben colocarse en el parabrisas delantero exclusivamente y en un lugar visible, ya que algunos vehículos traen un ahumado de fábrica que reduce la visibilidad de este documento, por ejemplo. En caso de pérdida o daño a la hora de colocarlo, su reposición debe tramitarse en el Instituto Nacional de Seguros, ya que el trámite no tiene relación con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.